Hola, bienvenidos a un nuevo video de este su canal de Memo Gaming, yo soy Memo y pues esta vez continuamos con nuestra sección de farmeando de la A a la Z y que pues esta ocasión le toco a el bloque de... cobblestone, oh si y pues esta ocasión venimos con un generador que se basa en que la lava pasa por agua, ¿verdad? y ya, básicamente que les comento, ahora, ¿qué estamos haciendo aquí? bueno, son lo que viene siendo un total de 5 columnas realmente 5 columnas de lava que están al lado, pero no al lado de al lado, al lado en diagonal de un bloque de hojas con waterlog lo que pasa aquí es que cuando la lava pasa para acá, se llena de agua y se hace cobblestone y acá arriba tenemos un duplicador de TNT que hace su despapalle y pues explota lo que viene siendo la TNT entonces vamos a picar acá y esto es lo que pasa y todo esto va abajo a una corriente de agua que pues nos lleva a un sistema de recolección y pues ya, este, vamos a apagarla, que pues nada más apaga haciendo así ya wey, ya, y pues ya, básicamente y... sí, no hay mucho más que ponerle, así que sin más preámbulos, pues vamos con el tutorial comenzando con este pequeño tutorial, pues primero vamos a hacer un hoyo de lo que viene siendo 2, 3, 6, como 6 de profundidad o pues lo puedes hacer a altura de piso y vamos a hacer 3 niveles de almacenamiento poniéndolos, poniendo nuestros cofres poniendo nuestros cofres dobles conectados a una, a una hopper de esta forma son 3 niveles, como les comento y pues, sí de primero, pues ya, completamos esto y ahora sigue ah no, yo puse 4 esta ocasión ah no, puse 3, olvídalo este... ahora, vamos a comenzar a hacer lo que viene siendo nuestra corriente de agua y... y pues sí así que después de este... terminar este... cerrar este nivel, vaya sí puse 4, lo siento gente así que, pues bueno, vamos a... bueno, puse... puse cristal ahí para... para poder accesar al... al cofre y luego puse un bloque de agua ahí, justo ahora puse una trapdoor acá de este lado y ahora para... pues básicamente para que pasen bien los ítems y pues bueno puse después de la trapdoor me salte un bloque y puse uno y uno luego dos y luego un... y luego... así como está la figura, pues que es como un diamantito entonces puse en cada esquina un bloque de agua ahí lo... ahí lo abrí por menso porque estaba chequeando nada más este... pero bueno el asunto es que puse en cada esquina un... bloque de agua, ¿verdad? o sea, una cueta, pues bueno, no sin antes poner una slab pero la... pero es eso o sea, una en cada esquina y esa es la corriente que se tiene que crear realmente y... pues sí para que... para que cuando explote toda la corriente vaya para el centro y esta baje a la... a la trapdoor y esta a la otra corriente de agua la trapdoor es básicamente para cortar la corriente de agua y que no... y que esta no baje para que nada más caigan los objetos entonces ahora voy a poner cuatro... cuatro bloques de cobblestone así ¿por qué? porque a mí me gusta tenerlo como más organizado entonces... pues sí ahora voy a poner otros cuatro de esa manera y... voy a cerrarlo de esta manera como si fuera un... cuadrado pero en diagonal y... pues eso básicamente ¿por qué? porque son cinco columnas digo seis, perdón de... de lava así que voy a poner... ahora voy a empezar a hacer también mis... mis... columnas de... de agua... de agua con waterlog entonces primero voy a poner aquí lo que viene siendo pues la altura entonces son cuatro de altura y luego voy a poner aquí el agua con waterlog digo el agua con waterlog andale con las... las hojas con waterlog y ya estaría la primera columna ahora voy a hacer la otra columna y... ahora va el tercer waterlog básicamente bueno el cuarto waterlog y ahora esa es la columna las columnas vacías van a ser siempre lava entonces pues sí así que continuamos este... continuamos con la siguiente columna lo alzamos cuatro bloques hay que recordar eso y pues sí nuestra columna de lava nuestra columna de hojas con waterlog hojas con agua pues y ya está nuestra última columna de... de lava digo nuestra penúltima menso y ya ahí justamente es nuestra columna de lava y ya realmente es eso o sea acomodar de esta forma seis columnas de... seis columnas de... pues de lo que viene siendo de lava para que estas vayan pasando por el bloque de... de agua que tiene la... la hoja aquí se me fue el rollo entonces lo que va a pasar a hacer acá es poner un nueve por nueve por así decir un... bueno un tres por tres que son nueve bloques pero sin los dos sin los dos de los lados y uno más al frente ¿por qué? porque aquí voy a empezar aquí voy a poner uno de obsidiana por lo de la explosión respiramos un poquito porque se me está yendo todo el rollo listo ya todo bien ahora vamos a comenzar digo vamos a seguir mejor dicho con lo que viene siendo nuestra creación del duper voy a poner dos dos slabs así como lo están viendo y a un bloque en diagonal voy a poner bloque sólido al otro un observador mirando hacia arriba arriba del... al lado del observador voy a poner un bloque sólido luego un bloque de notas y luego un observador mirando hacia el bloque de notas ahora así como está voy a poner un observador viendo hacia el otro observador que está viendo al bloque de notas y... pues ya voy a poner ahí un agua un agua es muy importante ahí por lo del asunto de las explosiones así que... pues bueno ay bostez qué rollo bueno voy a poner tres slabs al lado del bloque sólido arriba del bloque sólido que pusimos luego un pistón y luego en diagonal al pistón voy a poner otro bloque sólido dejo dos bloques bloque de construcción normal otra vez un pistón con un observador viendo hacia afuera o sea o sea pues hacia el hacia la slab luego ahí puse nuestra tenete solo por referencia y pues bueno aquí vamos a poner nuestro un observador viendo hacia arriba uno hacia un atrapdoor y voy a hacer que 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 un observador vea hacia el observador que está viendo hacia arriba y otro hacia un bloque de notas que está en el centro eso nos va a duplicar la tenete básicamente ahora sí vamos a poner cuatro así como puse de de circuito porque pues vamos a tener nuestro repetidor que va a recibir la señal y eso va a alzar un bloque de un bloque de gravedad y pues va a seguir nuestro nuestro rollo verdad y aquí pues es una pequeña demostración de cómo funciona aunque ya lo mostré un poquito en la intro pero pues no está de más y pues así funciona va a ir duplicando y esto va a ir pues destruyendo la 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 cobblestone que se vaya generando y pues sin más ni más pues ya estamos gracias y pasamos con memo del pasado ¿qué onda? ¿ya construyó o qué? guacha es una granja muy fácil de de ¿cómo se llama? de construir en lo que en lo que la dificultad radica en básicamente hacer el duplicador de TNT que tenga un timing para que esto caiga y pues explote acá ¿no? pero fuera de eso pues honestamente genera un chorro para la facilidad que que supone hacer esta esta granja así que pues realmente se las recomiendo y pues ya no hay mucho más que meterle esto fue otro episodio de Farmeando de la A la Z y sin más preámbulos ya saben que yo soy memo y nos vemos en otro chau chau